Madre, que el hijo quiere el título de Marco Rodríguez. Este es un tema económico que se querría hacer muy éticos en permiso... ...que se creara desahucio, que se creara gente que tiene una falsa sanidad, la ansiedad... ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Muy bien, 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 bien! Y a la desesperación portaria. Es como dijo en los pies que están podiendo ser creyentes, que están esas escaleras... Que son las voces. Los chicos del país, a cuchillos, vamos a ver prisioneros, manacinos, porque el infierno en ocasiones produce desidia, con los ángeles marcaritos, justificando la guerra y liria, con las familias trojistas unidas a su nave, la misma guerra árabe, la misma guerra árabe, la misma propaganda bélica, que la bestia y el país, con fiches, la misma vida lista y con compromiso, el mismo amor que se mueve, los que cambiaron de chaqueta de los 79 multiculturales, como tu polo la corte, somos revolucionarios, seres intelectuales, los martemados y más postes, los dedos por las cuadras, un gado y al poste, que es parrago, y corta es el desvundo, la chuma por medio gramo, que es paramos sin anestesia, y las baldudas, con más ego que paul y que se duerme que pa' dudas, como una cuba, pobre que heavy, los amigos se matrumba, pensando en los reggae, brujos mentales de Yeddy, tenemos que hablar de Kevin, no verás, te tomas mal, ensayos de Nelly, yo no tengo chico, tú eres ready, pero es simple, pero además, tú no las conciertas para 15, pues como un pincel, venimos el trope, suena bajo, suena como suena el sinte, el 15 de la IG, aquí nadie se rinde, cuando la receta con presos ganaban 15, relato, rima astártica, callamero es espartaco, porque ganaba y gol, de la sepática, tu fantástica espiral, las roguidas problemáticas, originales, es que así es, anunciamos al por el nombre, y para y por la tache, insobedientes, ingobernables, contra la brindadura de las multinacionales, contra la zoica, contra la explotación, contra el obrero de la producción, de ministras, que ha cobrido, la vaca, por nadie cambie, con fuerza del camino, contra el maro, contra la corrupción, contra el obrero de la producción, porque la pierda en este país, a veces produce rabia, visitar la masacre en Ucrania, con la torcida de repudirnos dibursando, mientras tanto, aquí por seguir avanzando, la historia se repite y volvemos a los 30, hace falta solidaridad y diferencia, hace falta compromiso y resistencia, en Andones, en Caracas, en Gaza y en Valencia, hace falta de izquierda, que no sea ni distante, que se posicione con el débil y lo conmigo, que no busque parte del pastel a repartir, como izquierda vida del Consejo de Casa Madrid, que decidí si nacimos para desistir, para sufrir, pero no nos pensamos de bien, no es de cual lo que nos puedan llamar, porque vamos a ganar, y por ello hay que sonreír, di que sí, que tú eres el más auténtico, que el destino no tiene mérito, su falta de éxito no es por ser radical, porque el espalda la fea es el mismo y la verdad, chaval, que esto es rap, se trata de ingenio y ritmo, hacemos piedra, papilón, hacemos himnos, y tus fascinas para 15 años, ya no sirven, llega a calle más de lo mismo, que trata de aportar y de doblar la espalda, es la de mirar, si siempre lo digo, que viendas, acusas a todos de izquierda falsa, hoy han desahuciado a tu vecino, y la historia no recuerda a los cretinos, que antes pusieron su bien al colectivo, así que voy a decir los sentidos, lléate un hombre que caiga en el olvido, descompetientes, ingobernables, contra la dictadura de las multinacionales, contra la cueca, contra la explotación, contra el obrero de la producción, elitistas, campo vino, la FACA, por tal y camino, es la fuerza del camino, contra el malo, contra la corrupción, contra el obrero de la producción.